Imágenes curiosas, por ejemplo esta que nos envían Enrique desde San José en California y si se fijan bien podrán comprobar cómo lo que se observa es el eclipse solar que tuvo lugar precisamente estos últimos días durante la jornada de ayer y que con la luz filtrada a través de las hojas de los árboles se puede apreciar, se puede intuir precisamente este eclipse, esta curiosa fotografía que como se les decía nos llega desde California en Estados Unidos. Gracias.